¡Viva Cata Valdez! ¡Hola! ¡Cata Valdez! ¡Hola! ¿Cómo están? Porque el día de hoy vamos a preparar el bizco... ¿Qué dijiste tú? Bisco... Bisco Flan. Y es por eso que tenemos los ingredientes, la mesa está cuesta, hemos comido, hemos hablado, hemos reído. Vamos a hacer el plan. ¿Vamos a hacer el plan? Sí, tenemos los ingredientes. Este es un rico postre. ¿A qué los tenemos? No sé. Ah, no, pero para decirlo. Mira, se llama Bisco Flan porque es una mezcla entre bizcocho y flan. A miércoles. Ok, esta vez yo lo hice el bizcocho de chocolate y el flan de coco. Entonces, primero tenemos que hacer un caramelo con una taza de azúcar. Ya. Y un poco de agua y se hace un caramelo. Luego, para el flan necesitamos cuatro huevos, medio litro de leche, una taza de azúcar. Leche. Una taza de azúcar. Necesitamos dos cucharadas de extracto de coco y dos cucharadas de coco rallado. ¿Coco? Sí, eso es para el flan. Y luego, para el bizcocho necesitamos tres huevos, un tercio de taza de azúcar, tres cuartos tazas de harina, sin polvo de hornear, y tres cucharadas de cacao en polvo. Pero la leche descremada o cremoso? Como usted compiera. Sí, yo creo que el flan con la leche entera queda más cremoso. Porque es un flan que no está... Claro, es que el flan a veces se hace con crema, pero esta vez se hace solo con leche. Sí, leche. Sí, completamente. Además que el azúcar, cualquier tipo sea, uno lo adapta. Exactamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nuestra mezcla del flan. ¿No es lo que dijiste? ¿Ya? Sí. Pero uno se adapta. ¿Tú me entendiste? Por supuesto. Toto, llevamos un bol... Seguimos los huevos. Ya, tenemos los huevos. Tenemos aquí los cuatro huevos. Bueno. Toma, ¿no? Yo creo que... Para que se magre esto, me vení. Para que se magre esto. Va a gustar, va a gustar, va a gustar, va a gustar. ¿Va a gustar? Va a gustar. No, qué rico. Bueno, ya, mira, acá tenemos nuestros cuatro huevos, ya. Le vamos a echar... Tenemos que juntar todos los ingredientes. La taza de azúcar, ya. Y los vamos a mezclar. Todo como old school, con la mano. Mira, le gusta cocinar, pero ¿cocinas postres? Sí, podía aprender este. Este es un postre fácil. Soltá los postres. No te los comas todos. Anda, no te los comas todos. No, soltálos. Aquí le echamos medio litro de leche. ¿Leche? ¿Ya? Sí, esta leche es la que yo tengo acá, es entera, pero le pueden echar descremado, semidescremado. Acá tenemos el extracto de coco, para darle rico sabor. ¿Este lo compran en el supermercado? Sí, bien el extractito. Hay de coco, de anís, de... De ron, hay de... ¿Compran el coco? Sí. Le echamos dos cucharadas de coco rallado. ¿Coco rallado? Sí. ¿Puede ser de colores? Ah, ponen más, ponen más. O sea, extracto... ¿Este de colores? Sí, puede ser, por supuesto. Sí, por supuesto. Es uno rosado, bien raro. ¿Te gusta? No, no me gusta. Me da como un poco de confianza, la verdad. Martita, tengo una duda. Sí. ¿Es extracto de coco y además coco rallado? Sí, para que tenga textura, viste, que uno se encuentra como con pedacitos de... ¡Harto coco! ¡Harto coco! Ya, entonces, acá tenemos un molde de ese tipo de queque inglés. Yo le puse a luz a plaz. Esto va a ir al horno, al baño María, y es posible ponerle plástico. ¿Cómo? Al horno y va al baño María, sí. Acá tengo yo mi caramelo, que lo voy a poner... ¿Cómo hacemos eso? Mira, lo voy a explicar inmediatamente. Acá le pongo el caramelo al fondo. Ya, como todo flan. Ya, lo esparzo bien. Ok. Y le echo nuestra mezcla. De cuatro huevos. De cuatro huevos. De azúcar. De azúcar, de azúcar. Esta es la base... Con coco. Claro. Esta es la base de un flan completamente clásico. Como normal, como tú o como yo. Sí, ya, eso. Yo voy a la delgar la losa mientras acata, pero... Eso lo dejamos ahí, ya. Y entonces vamos por la mezcla del bizcocho. Para que el bizcocho quede bien aireado, ya, porque esa es la gracia para que quede arriba. Obvio. Batimos las claras, las tres claras a nieve, y aquí voy a batir un poquitito las yemas con azúcar. Solamente para airearlas. ¿Ok? Ok. Orearlas también, sí. Airearlas. ¿En el suelo? Sí, ahí está. ¿Concita? Sí. ¿Me podemos echar también almendras valladas, almendras valladas? Mira, al bizcocho no hay que echar... Sí, se le puede echar, pero al flan, porque al bizcocho no es bueno echarle muchas cosas, porque el bizcocho tiene que quedar liviano, para que no quede separado. Claro. No hay que improvisar, Antonella. También pueden hacer toda la... Ya, entonces tenemos acá las claras batidas a nieve. Ya. Ya. Nosotros aireamos aquí las yemas. Qué cosa tan difícil que queden a punto de nieve, a mí nunca me queda. No, pero la idea es que se te va fácil. Acá tenemos... No sé cocinar. Acá tenemos yemas con azúcar. Ya, yo te voy a lavar el lado de... Ya, perfecto. Tenemos las yemas con azúcar. Y nos falta echarle harina, ¿ya? Con movimientos envolventes, este que te gusta a ti, así como que darle vuelta como 8. Sin batir, solo envolventes. Solamente envolventes, para no quitarle el aire, ¿ya? Esto sale en el líneas. No, esto es química, esto es química. Esto es química y física pura. Toda, la cocina así. Y le vamos a echar dos cucharadas de cacao en polvo, para darle sabor a chocos. Hay unos likes, por si quieren cuidarse por ahí. Sí, hay de todo. Ya, aunque... Perfecto. Aquí lo mezclamos bien, ¿ya? Y con movimientos envolventes de nuevo, mezclamos el chocolate para que nos quede perfecto. Esta es la segunda parte. Hagamos una cosa. Este es el bizcocho. Ok, el bizcocho tiene que ir a mezclarse con el flan. Lo vamos a poner encima. Falta una segunda parte, pero mientras tú sigues haciendo los movimientos envolventes, mi querida...